Para encontrar arándanos en nuestras latitudes hay que subir a las altas montañas. Es en el mes de septiembre cuando más fácilmente se distinguen estas plantas, ya que muchas de las hojas se van tiñendo de un rojo vivo que contrasta fuertemente con el resto de los verdes. No es fácil encontrar los frutos de esta planta, ya que son muy pequeños y están escondidos entre las hojas. Pasarán varias horas hasta que podamos recolectar los frutos suficientes para hacer un mísero tarro de mermelada. Para hacer la mermelada se lavan bien los frutos y se echan en una cazuela con un poquito de agua. Por cada kilo de arándanos se añadirán 250 de azúcar aproximadamente, ya que el fruto es bastante dulce de por sí. Se dejará hervir hasta que la mermelada adquiera una textura adecuada. Guardaremos en un bote esterilizado y lo podremos utilizar para cualquier postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!